Hola Proxy Cracks, bienvenidos a este nuevo video y como habrán visto en el título, el día de hoy les voy a contar la primera anécdota del canal Les voy a decir que lo que estoy a punto de narrar ocurrió el viernes 25 de agosto del año 2023 Quiero especificar bien la fecha, por si acaso alguien está viendo esto en el futuro Y quiero que me dejen en los comentarios si ustedes son del futuro a partir del 2023 Ahora sin más nada que decir, comencemos Obviamente les voy a brindar lo que es el contexto Ok, ese día como les comenté anteriormente era un día viernes Yo estaba cursando la semana de exámenes, lo cual fue la semana pasada Estoy narrando esto unos dos o tres, no, tres días después de lo que sucedió ese día Pero bueno, regresando a lo que es la historia Ese día yo había llegado a realizar el examen de español Que es una materia que no estoy seguro si en otros países tengan la materia de español Pero acá en Honduras he tenido varias escuelas en las que está esa materia En fin, realicé el examen de español sin ningún problema, lo hice rápido A los cinco minutos la profesora me dejó salir con algunos compañeros Ese día yo me traje una Nintendo DS, mi Nintendo DSi XL De hecho miren, acá se las voy a mostrar Déjenme, esperenme saltar esto Y miren Tú me causaste muchos problemas ese día cabrona Y en este momento les voy a decir qué fue lo que pasó Pero quiero decirles que mi Nintendo DSi XL y mi teléfono y algunos de mis videojuegos están involucrados en este caos Y bueno, con lo que les acabo de decir se van preguntando Samuel, ¿en qué lío te metiste? ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, en el recreo me fui a un área aparte Antes de continuar quiero aclarar que mi colegio está prohibido ingresar lo que son consolas Computadoras, teléfonos Eso solo se lo permiten para los grados superiores A partir de décimo te dejan ingresar lo que es tu teléfono, tu computadora Pero no te... Pero no, obviamente no lo puedes usar en clase Pero yo rompo las reglas Tengo una razón justificada Y que me da paja decirles Pero eso, solo traía el teléfono Pero el día de hoy, pero ese día viernes Quise traer mi Nintendo debido a que unas compañeras hicieron lo mismo Trajeron su Nintendo DS y sus Nintendo 2 DS Así que habíamos acordado que mañana les iba a mostrar mi Nintendo DS Y para colmo me traje algunos juegos Entre ellos está el New Super Mario Bros Yoshi's Island DS Tomb Raider Transformers Autobots y Decepticons Mario vs Donkey Kong Super Princess Peach Entre otros juegos Entonces junto con algunos de mis compañeros Me fui a esa área En esa área no había ningún profesor cerca Rara vez hay profesores en el área donde estábamos Y ninguna cámara estaba ahí Por lo que estábamos en un buen punto ciego Entonces saqué mi Nintendo y comencé a jugar Lo que son los juegos de Transformers Otro detalle que casi se me olvida Es que unos 10 o 15 minutos antes de que empezara el examen de español Medio salón ya sabía que había traído la Nintendo DS Y algunos juegos Debido a que yo todo estúpido Decidí mostrarles lo que son las cajas y la Nintendo misma Y enseñarles también que había traído el teléfono Como todo un idiota Y obviamente me preguntan cosas Por ejemplo donde la conseguí Que si me la pueden prestar y así Y de hecho yo no fui el único chupudo Que había traído la consola Sino que un tipo con el que no me llevo bien También trajo su Nintendo Switch Si no me equivoco creo que era la revisión de Caja Roja Y parecía ser una edición especial de Mario Si no me equivoco parecía ser la que habían sacado Para promocionar lo que es la película En fin La presumió Se sentó cerca de mi Y la otra mitad del salón Bueno todos éramos hombres Porque las niñas Suelen juntarse aparte Lejos de nosotros Dios a saber por qué Pero bueno Entonces ahí estábamos Entonces decidí pues Irme un rato a la biblioteca Es que después de eso No recuerdo mucho lo que pasó Andaba vagando Además que no estudié En ningún momento estudié Ya que como soy bueno en inglés Cero sacar noventas Andaba todo confianzudo Que es último No se lo recomiendo para nada Entonces pasaron Veinte minutos Me iba y vinía Iba y vinía Medio estudiaba un poco Con unos compañeros Y como dato extra Hubo un punto en el que Estudié con unos amigos Y dos pendejos Andaban peleando por Un telipton Y uno de ellos Me lo regó en mi libro de inglés Por suerte El libro no sufrió daños En fin Quería irme al salón Para dejar la mochila Y en eso Alguien de octavo Su De octavo grado Con el cual me llevó a bien Me dijo que no entrara Porque estaban revisando mochilas Porque Alguien había traído teléfonos Y para asustarme Habían dicho que dos teléfonos Se habían explotado Y ahí veía a la consejera Revisando lo que son Las mochilas De los alumnos Entonces yo rápidamente Me fui en chinga Junto con unos amigos A escondernos Resultó que uno de mis amigos También había traído el teléfono Y él estaba cagado Pero yo no Así que yo le di un tip Para esconder su teléfono En el pantalón Y me lo agradeció Y dijo que le había salvado El trasero Entonces él me debe Una hora Porque lo ayudé Bueno en fin Resultó que Resultó que Alguien había dicho Que habían Traído teléfono Y Ahí Uno de mis amigos Me traicionó Me vendió Y me empujó Y me fue a llevar Con la consejera Escondí la Nintendo Y los Juegos Pero lo que no pude Esconder son Las cajas Entonces la consejera Me revisó la mochila Me preguntó Si yo traje el teléfono Y obviamente Dije que no Pero otro De mis compañeros Decía que si lo había traído Entonces decidí Lo que es Mostrarle la mochila Abrirla Sin miedo Y solo vio las cajas Y las revisó Entonces me dijo Que no las trajera Porque podrían iniciar peleas Riñas Y pues Así Entonces solo Me devolvió las cajas Y todo fresco Por un minuto Hasta que En un momento Nos reunimos todos Y empezamos a discutir Para encontrar Quien era el culpable Quien había abierto la boca Todo el mundo Empezó A atar cabos Y a echarse la culpa Entre sí Quiero destacar Que un compañero mío Al cual Le voy a llamar Vicenzo Vicenzo Chili Para no mencionar los nombres Para mantener la privacidad Entonces Decían que Vicenzo Chili Me había echado la culpa Porque cuando La consejera Preguntó Quien había traído Teléfonos O consola El dijo Mi nombre Otros decían Que fue otro Compañero mío Al cual le vamos A decir Turbo Man Entonces Turbo Man Obviamente lo negó Y mi amigo Pewo El cual creo que Sabrán de acordar De él Porque lo saludé En uno de mis gameplays Entonces Pewo Había dicho La palabra Nintendo Cuando Entró La consejera Entonces Automáticamente Vicenzo Dijo mi nombre Ya que Lo que intentó Hacer Pewo Era tratar De hundir Al mano Con el Que no me llevo Tan bien Al cual le vamos A decir D.K Ajá D.K Entonces D.K También Dicen que Me estaba echando La culpa D.K También Vicenzo Chili Y Turbo Man Obviamente Yo lo negaron Hasta incluso Le estaban echando La culpa A las guirras O sea A las chicas Es que Acá en Honduras Para referirse A los que son Niños O jóvenes Les dicen Wirros No estoy seguro Si en otros países Utilicen la expresión Pero bueno Le echaban la culpa A una en específico Que para no decir Su nombre La vamos a Llamar María Latore Ok Entonces le echaban la culpa A María Latore Y a otro grupo De tres chicas Las cuales Vamos a decirles Las Brats Pero Pero yo Y otro compañero Mío Al cual Le voy a decir Arturo Pendragon Nos pusimos A analizar Algo ¿Por qué Ellas? ¿Por qué Tendrían que Hacer eso? Si Ellas también Hacen lo mismo Que nosotros Traer dispositivos De manera Ilegal De hecho Algo que No les conté Es que Las compañeras Que habían traído A las Nintendos Eran Las Brats Y ese mismo Día también Habían dicho Que trajeron Una computadora Y se pusieron A ver Netflix Como sea También le echaban La culpa Al mano Que me salvó Que me avisó Que no entrara Al salón Al cual Le vamos a decir El Salvador Vaya Entonces El Salvador Supuestamente Al final Más adelante Les voy a decir Por qué Dicen que fue El Salvador Ok Para tener Un poco Más Suspenso Bueno Después de que Me revisaron La mochila Volví a poner Mi Nintendo Y el teléfono En la mochila Todo en su lugar Y después De que Discutiéramos Entre todos Donde Todos echaron La culpa Y empezamos A juntar Los cabos Sueltos Empezamos A iniciar Una investigación Investigando A las Guirras Bueno Yo solo Yo casi No me involucré Yo solo Estaba ahí De chupudo Viendo El chisme Habían enviado Un compañero Para que Despíe a las Guirras Cosa en la que No estuve Del todo De acuerdo Pero igual No comenté Nada Porque Mis compañeros No lo entenderían Pero bueno Pasaron muchas cosas La mayoría del tiempo Se lo estuvimos Comentando Pendejadas Hablando Hablando Chachachá Hablando Por todo El salón Y Y al final Alguien se le ocurrió Echarle la culpa A las Guirras Y contar Lo que Han estado Haciendo Estos días Porque Habían Varios días Anteriores En los que Habíamos traído Cosas Por ejemplo Yo Varios Meses Antes Había traído Algunos juegos De Playstation Por ejemplo Para Playstation Portable Yo me traje Los GTA Stories O sea El Liberty City Y el Vice City Stories Y para la PC 3 Tenía Los DLCs De GTA 4 O sea GTA The Lost End Damage Y The Battle of Gatoni Lego Batman 3 Uncharted Creo que era 2 o 3 Mortal Kombat Versus DC Burnout Paradise Y Y creo que Solo esos Y En ese momento No se armó Ningún relajo Todos Estuvo Normal No fue hasta ahora En plena semana De exámenes Que Inició el relajo Si Estuvo brutal Entonces Se armó Una horda De compañeros Y Fuemos con la consejera Y aquellos Hablaron sobre Lo que Habían hecho Las guirras El día anterior El día Jueves Antes De Del Del día Viernes El día anterior Entonces Le comentaron Toda la conce Y no se En que momento Habían llamado A las guirras Solo se Que llamaron A todas Las del salón Creo Si Creo que Llamaron A todas Del salón Y estuvieron En consejería Un buen rato Y todos Y todos Celebrando Con los brazos Arriba Aplaudiendo Y diciendo Ya saben Cosas que Hacemos Los hombres Para celebrar Una victoria Fue un poco Chistosa Parecíamos Cavernícolas En fin Pasaron Creo que Se Cinco Diez Minutos Y ahí fue Cuando Todas Las guirras Salieron Y Obviamente Todos Nos hicimos Los locos No las Volteamos A ver Ni Nada Y Y pues Todo Estuvo En silencio Por un Tiempo Por un Rato Y bueno Aunque Ya Todo había Pasado Aún así Seguíamos Hablando Sobre el Tema Y algunos Seguían Juntando Cabos Sueltos Que no sé Qué Y quería Resaltar Que uno De mis Compañeros Que me Vendió Al cual Le vamos A decir CJ Me Se disculpó Conmigo Pero me había Dicho Que él Habló Por último Ya que Ya que Tanto Turbo Man Como Vicenzo Habían Dicho Mi nombre Primero Aunque No tengo Claro Y no sé Si creer Que fue Turbo Man El que Me echó La culpa En primer Lugar O Si fue Vicenzo Chile No Estoy seguro De a quién Creer Ya que Algunos Me contaban Cosas Distintas En lo que Todos estaban De acuerdo Era que P.W. Había Gritado La palabra Nintendo Como Se le Dice Anteriormente Para intentar Hundir A DK Pero Al final Me Terminó Hundiendo A mí Pero Por suerte No me Pasó Nada Y al final Todos Hundimos A las Huirras Y Bueno Había Inició La clase Inició El examen De inglés Lo hice Sin ningún Problema No estudié Prácticamente No estudié Nada Por Por El desmadre Que había Pasado Todo el mundo Decía que Este era Un día Inolvidable Y Legendario Y que No sé Qué Y Y en la Salida Hablé Con María Latore Para preguntarle Si de verdad Fue ella Quien abrió La boca Pero Me había Dicho Que no Y que Ella No tenía Ningún motivo Para hacer Eso Y es verdad Lo que había Argumentado Anteriormente De que Por qué Haría Eso Qué Ganaría Con Delatarnos Si al Final Todo el Salón Estaría Involucrado Y bueno Recuerdan Que les Comenté Que le Estaban Echando la Culpa También Al Salvador Pues bueno Antes de Realizar El examen De Inglés Hablé Con Otro De Octavo Con El que Me Llevo Bien Al Entonces Hablé Con Bob Y me Comentó Que la Razón Por la Que Era Culpable Del Salvador Es porque Estos Majes O sea Con Los Majes Me refiero A algunos De mis Compañeros Porque Algunos Son Redescarados Al momento De grabar Videos O tomar Fotos Porque A veces Los Desparados Sacaban Sacaban Lo que Era Su Teléfono Y Se Podían Tomar Fotos Sin Tener Cuidado Le Habían Tomado Unas Fotos Al Salvador Sin Su Consentimiento Y Al Salvador No Le Gusto Eso Entonces Nos la Pensó Dos Veces Y Lo Reportó Con La Conce Y Ahí Fue Cuando Se Empezó A Armar El Bulto Que La Conce Revisaba Los Teléfonos Quiero Decir Las Mochilas Para Buscar Los Teléfonos O Encontrar Consolas De hecho Me Habían Dicho Que Habían Confiscado Dos Teléfonos En El Hablamos 40 Entonces Esos 42 Se Quedaron Sin Telefono Y A DK Le Terminaron Quitando Su Nintendo Switch También Porque Yo Traje La DS Y DK Trajo La Switch En Fin Entonces Él Se Lo Reportó Lo Reportó Pero Como Yo Soy El Único De Séptimo Que Le Cae Bien Él Decidió Advertirme Y Pues De no haber sido Por él Creo Que Posiblemente Me hubiera Quedado Sin Nintendo Sin Teléfonos Sin Juegos O sea Terminaría Con Depresión O sea Sin Mis Dispositivos De Juego Ese Día Fue Una Locura No Es La Primera Vez Que Pasan Cosas Así En En Escuela Ya Que Pero Esto No Hay Nada A nivel De Esto Fue Épico Y Todos Me Decían Que Era Un Día Inolvidable Y Si Es Cierto Todavía Me Acuerdo De Él Incluso Ahorita Lo Estoy Contando De Hecho Fue Idea De Pewo Que Yo Contara Esta Historia Pewo Si Estás Viendo Esto Quiero Mandarte Un Saludo Muchas Gracias Por La Idea Nunca Pensé Estar Anéctotas Pero Él Me Convenció Si Y Bueno Yo sigo traiendo Celular Actualmente No lo niego Voy a confesarles Que la razón Por la que traigo Es para poder Escuchar mi música En el camino Y para tener Comunicación Más fácil Con Pues con Mi mamá Al salir De la escuela O en el camino Ok Digamos que Es una razón Justificada Justificada Además que Tampoco estoy Confiado De dejar Mis cosas En la casa Por Por mis hermanos Ya que Son unos Destructores Totales Todo lo que tocan Lo terminan Destruyendo Pero bueno Algún otro detalle Que tenga que hacer Con la historia Pues No lo sé Tal vez Omití Algunos detalles Que no Son Tan Relevantes Omití Algunos detalles Que no Eran Tan Relevantes Como Que D.K. Decía Que La Nintendo DS Era Una mil veces Inferior a la Nintendo Switch O que Turbo Man Decía que Transformers Era para Gaze O el hecho De que Todo el tiempo CJ No paraba De pedirme Que le prestara La Nintendo Y así Y así Y de hecho Como dato Curioso Les quiero decir Que a mi DS Se le Murió La Cruzeta Es decir Que para El lado Derecho No Izquierdo No responde Hay que apretarle Durísimo Y a veces Al apretarle Duro Se Se apaga O se reinicia La consola Lo cual Es frustrante Veré si algún día La puedo Reparar En eso Cuando estaba jugando En el colegio Pude hacer que Funcionara Esa mierda De milagro Pude hacer que Funcionara El gatillo L Más o menos Pasó a mejor vida También junto Con la Cruzeta Veré si algún día Hago un video Tratando de Restaurarlo Pero si Fue bonito Mientras duró Claro que si Fue Fue muy hermoso Cuando Duró la Diversión También Otro detalle Irrelevante Pero que igual Quería mencionar Es que estábamos Hablando sobre Consolas portátiles Consolas Retro Porque si En la semana De exámenes Salió la tendencia A traerte Consolas Portátiles Por ejemplo El lunes No creo que fue el martes O el lunes No recuerdo Era martes Si fue el martes Un compañero mío Al cual le vamos a decir Eightball Pero no es negro Eightball Eh Trajo Una Consola así China Que traía Todos los juegos Del catálogo De la NES O bueno 350 Y fracción De juegos Del catálogo De la NES Aunque le faltaba Mega Man Eso me decepcionó Pero el cabrón No paraba de jugar Mario Bros Y prestó Y se la prestó A varios de mis compañeros Como por ejemplo A Se la prestó A Vicenzo Y Y pues Resultó Que CJ Le compró La consola A Eightball Eh Creo que Es gastó 100 lempiras O 500 No lo sé Pero Me parece Me pareció Que la consola Era una buena inversión Traía un chingo De juegos Eh Podía guardar Los estados Y funcionaba Con baterías Algo que me parece Pues Bueno Al día siguiente Un compañero mío Al cual le vamos a decir Eh Rocky Si Rocky Eh Trajo la PvP La cual es copia De la PXP3 Y esta consola Es una copia De la PCP O sea Que esta Miércoles Es la copia De la copia De la PCP Y Decían que ese juego Solo podía correr Juegos Perdón Decían que esa consola Solo podía correr Juegos de la Genesis Creo Pero no Ahí vi que también Corría juegos De la NES Y creo que de la Super Nintendo También Pero un detalle Es que esa consola Viene con un cartucho Y no habían traído El cartucho Así que no estoy seguro Si funciona exclusivamente Con cartucho O no Lo que sí sé Fue que Eso ocurrió Del día martes Al día jueves El viernes Como les he dicho Durante todo el video Fue el día Donde se desató El caos La destrucción La discordia Y ese día Aprendí Que no puedes confiar En todos Porque Siempre va a haber Alguien que te pueda Traicionar Que te pueda vender Hay que saber En quien confiar Y Liam Liam No sé si se acordarán De él Que salió En mi video De yendo A la premiere De Barbie Me aconsejó Lo siguiente Que si yo llegara A traer Algo Al instituto Que solo lo sepan Como tres personas Porque hay muchos chismosos En ese lugar Es que la escuela Es uno de los lugares Con más chismosos No me lo pueden negar Entonces que lo sepan Tres personas De confianza No más Durante la salida Porque yo me quedé Hasta tarde Como a las A las Once De la mañana Salí a las once De la mañana Anduve hablando Con el comandante Que el cual También salió En En el video De la premiere Y además Que fue el comandante A quien le salvé El trasero Ayudándole A esconder su teléfono Ya que se le había traído Para jugar Geometry Dash Ya que hace poco Salió la actualización La 2.2 Bueno en fin Nos quedamos un rato A charlar Un rato no Fueron como Tres horas Que anduvimos Caminando por todo El instituto Hablando Sobre todo Lo que pasó hoy Y pues bueno Ya no tengo Nada más que decir Espero que os haya gustado Comenten Que Comenten Que opinan De este caso Quieren que les siga Trayendo más Anécdotas Fuerte comenten Que yo Los estaré leyendo Procycracks Ahora ya más que decir Me despido Un saludo a todos Les deseo suerte Estudien Estudien Hay que terminar los estudios Se los aconsejo Estudien Ahora si Me despido Adiós Les deseo suerte Les deseo suerte Les deseo suerte Les deseo suerte